hola 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 amigos de putla hola hola amigos de putla ya estoy en oaxaca ya estoy en oaxaca ya llegamos ya llegamos a la colonia reforma vamos a ver que que hacemos y que no hacemos así que aquí estoy el villi valverte lugus está en oaxaca acá de juárez oaxaca llegamos amigos llegamos un viaje más un viaje relámpago un viaje de gestión un viaje de apoyo a nuestros compañeros jubilados así que bendiciones amigos bendiciones a mis compañeros jubilados a los que ya no pueden venir y si dios nos presta salud vida y lo que sea seguiremos en la lucha y si no pues hasta la próxima diría así que aquí estoy y aquí estaré bendiciones 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 porque venir a oaxaca no es comerse un chocolate es arriesgarse es checar porque ya ven ya ven apenas pasó un accidente grande allá con esa suburbana nueva tierra de humo no sé qué pasó pero según que tienen duelo así dicen las camionetas con su con su moño negro así que villi lugus está en la condena reforma llegando a almendros almendros a dejar documentos de los compañeros maestros que me solicitan así que aquí estoy pues villi valverte lugus en oaxaca de juárez oaxaca la tierra de los capulines la tierra de los guerreros de béisbol bye bye dice vasilides valverde lugus el cureñero el cureñero